Envigado finalizó con victoria su participación en el torneo colombiano en 2012. Davinson Monsalve en contra y el juvenil Ricardo Araujo fueron los responsables de la victoria naranja. No se traicionó el estilo a pesar de que ya no había la presión, entre comillas, del afán de querer conseguir el gol porque realmente estamos eliminados matemáticamente. El equipo de Pedro Sarmiento tendrá cerca de tres meses de receso futbolístico y seguramente sufrirá una depuración de su nómina como ya inició con el arquero Luis Neco Martínez. Simplemente se iría a Neco porque tiene muchas opciones de ir a otros clubes. El plantel naranja tendrá vacaciones de una semana. Durante este tiempo las directivas del club se reunirán para definir la nómina para 2013.